No entiendo por qué la vida a muchos nos paga mal Vivir por vivir no es justo, hasta quisiera llorar Hay muchos que no tenemos y algunos tienen de más Estar pobres no queremos, pero nos tocó y ni modo Los niños ricos felices, los míos jugando el oro Hay gente con muchos lujos y yo careciendo todo La vida es una balanza, donde todos nos pesamos Hay muchos que dan el peso, pero otros que ni lo damos Hay gente que vive arriba y muchos que abajo estamos Música Música Pero digo que es mentira, lo tengo comprobadito Siempre el entierro de un rico, tiene que ser más bonito Se ve la desigualdad Hasta en la hora de enterrarlo Lo digo y no es por hablar, ni estoy diciendo algo malo Música El rico se va en metal, y el pobre en caja de palos Música Música La del pobre desolada, y de piedras un montón Música No sé por qué mi Diosito, no les cambia la jugada Música Pa' ver si sienten bonito Al ver la cosa cambiada Música La balanza de la vida, nunca quedó anivelada Música 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 Gracias.